Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Juega Conmigo, Juguetes para Niños. Hoy les traigo el demo de este set de Ravensburger, Original Mandala Designer. Con este set vamos a diseñar diferentes mandalas con los motivos de Disney Frozen. Aquí tenemos el molde o el patrón, vemos por ejemplo las hermanas Elsa y Anna. También tenemos unos copos de nieve. Ahí tenemos a Olaf. Además tenemos tres colores diferentes, rojo, azul y amarillo, papel blanco y este marcador de punta fina para hacer los dibujitos. También tenemos esto que nos va a ayudar a colocar la rueda para que no se mueva. Todo esto podemos colocarlo dentro de esta cajita. Es perfecto para llevar, para los niños a los que les gusta dibujar y les gusta entretenerse dibujando y quieran llevar sus dibujos a todas partes. Esta caja y este set son perfectos. Ahora podemos empezar a dibujar. Voy a empezar con Anna y Elsa. Ok, os voy a mostrar cómo salió. Ahí está. Si nos concentramos bastante podemos ver a Anna y a Elsa. Estas de aquí de la caja se ven mucho más lindas, por supuesto, porque le agregaron color y le dieron sentido al dibujo. Mío se ve así. Creo que le faltaron algunos de los trazos. Ahora voy a probar con Olaf. Ok, aquí podemos ver a Olaf. Creo que Olaf se ve mejor que las hermanas. Ok, ahora vamos a utilizar estos lapicitos de colores para decorar un poco más el mandala. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado este video. Denle un like. Dejen un comentario en la parte de abajo. Diciéndome que les pareció este set. Y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.